¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy el índice dólar cerró la jornada con una ganancia modesta de 0.1%, mientras que las acciones estadounidenses subieron con fuerza y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ganaron terreno, luego de un optimismo renovado de los mercados tras anunciarse represalias más moderadas a las que se temía por parte de China tras la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán. Además de las menores tensiones geopolíticas, los reportes corporativos trimestrales en Estados Unidos fueron positivos y los datos económicos mostraron una aceleración inesperada del PMI de servicios del ISM y también un fuerte aumento de los pedidos de fábrica, lo que redujo los temores de recesión. Por su parte, el euro se apreció 0.1% operando alrededor de 1,017 unidades en el mercado spot, mientras que prácticamente todas las monedas emergentes terminaron el día en terreno negativo. Sin embargo, el peso mexicano destacó del resto, pues fue la que presentó la mayor apreciación el día de hoy, al registrar una ganancia de 1.5% respecto al cierre previo, que equivale a 30.3 centavos. Cotizando en torno a las 20,47 unidades frente al dólar en el mercado interbancario y a lo largo del día, el tipo de cambio alcanzó un mínimo en 20,43 y un máximo en 20,82. Por su parte, el petróleo WTI cayó 3.7% para ubicarse en 91 dólares por barril, después de un informe de la Administración de Información de Energía, el cual mostró un aumento inesperado en los inventarios de crudo y de gasolina en Estados Unidos, que siguió al anuncio de la OPEP, más que anunció que aumentará su producción en apenas 100.000 barriles por día. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monix.